Hola a todos y todas, bienvenidos a este segundo encuentro del Ciclo de Cine África por África, esta vez en esta versión online por la pandemia. Bueno, en esta ocasión yo voy a presentar una película de origen francesa argelina con participación en la comproducción de Marruecos y Bélgica. Se trata de una película del año 2006, una película de guerra ambientada en la Segunda Guerra Mundial, con la particularidad que ha tenido dos títulos, indígenas para Francia y días de gloria para el resto de los países no francófonos. ¿Por qué esta particularidad? Porque lo que hace la película es una reivindicación de los soldados de origen de países coloniales, en el momento de la Segunda Guerra Mundial, que conformaron el ejército francés y que ayudaron a la recuperación del territorio francés en manos de los nazis. Y este término indígena tiene una connotación peyorativa de discriminación y que la película hace un juego reivindicativo. Entonces, ante esta dificultad para el público no francés, desde la dirección y producción de la película, resolvieron ponerle un título para fuera de Francia, que es Día de Gloria, que remite de alguna manera a los film bélicos. Bueno, hay un film donde actuaba Gregory Peck, que se llamó también Días de Gloria, en el año 1944, o Tiempos de Gloria de Denzel Washington. El director es Rajiv Bouchareff, nacido en Francia, en París, precisamente, en 1959, pero es de ascendencia argelina, sus padres eran inmigrantes argelinos. Y esto va a marcar gran parte de su obra cinematográfica. Bouchareff tiene una inscripción a más de género político, que recuerda mucho a Castagabras, a Ken Loach. En su interés, el foco está puesto en los problemas multiculturales, los conflictos de una sociedad multicultural, multiétnica, los problemas de asimilación en torno a lo religioso, y fundamentalmente al legado colonial. Y en este sentido, Bouchareff también tiene la particularidad de recurrir mucho a la historia como forma de encontrarle la raíz a estos conflictos multiculturales. Vale decir que lo que hay un aspecto central de la película, es una película que él trabajó durante muchos años previamente, él observa que en todas las películas de la Segunda Guerra Mundial hay un protagonista ausente, olvidado, oculto, que eran los soldados provenientes de las colonias francesas, y que ayudaron a reconquistar el territorio francés, incluso que avanzaron hasta Berlín, y que en gran parte fueron la gran mayoría del ejército francés. Se calcula que en momentos que este ejército estaba conformado por las dos terceras partes de miembros de tropas provenientes de territorios coloniales. Se calcula que cerca de un millón de africanos participaron a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Y esta presencia fue deliberadamente olvidada, deliberadamente escondida, no solo de la filmografía de la Segunda Guerra Mundial, ante esto hay una decisión de Bujarev de filmar una película de guerra, que venga a reivindicar este papel, y que se entronque con esa filmografía previa. Por lo tanto, es como que va a buscar generar una película que reemplace aquellas anteriores, en tanto, bueno, busca casi que fuera, no llega a filmar en blanco y negro, pero sí, bueno, es toda una realización que va a recordar mucho a las películas de la Segunda Guerra Mundial de la década del 60. Y con intencionalidad lo hace. Por lo tanto, bueno, esta es una película de género de guerra, por lo tanto, hay una narración épica, dramática, que sigue los... un guión que sigue, que va desarrollando una campaña militar, que es concretamente el desembarco en Italia, recuperación de parte del territorio italiano, y luego la llegada a Francia, y la campaña sobre el territorio francés. Y hay una reivindicación heroica, en este caso es colectiva, justamente, es buscar, volver a poner en relieve o poner en relieve la participación de... de tropas conformadas por... por soldados de origen africano, y especialmente del norte de África. por lo tanto, es una película que exigió un fuerte presupuesto, toda la... toda la parte... bélica es aportado por el... por Marruecos. Y... y si bien es una película de guerra, no deja de tener un fuerte núcleo político, eh... no sólo hacia el pasado, sino también hacia el presente. Eh... la película viene a... mostrar... eh... que esta gesta de reconquista del territorio francés que estaba ocupado por... por las fuerzas alemanas, eh... no fue una gesta de la Francia blanca y cristiana, sino que fue una... una gesta multicultural, y... fundamentalmente con un componente, eh... no sólo, eh... destacable lo... lo africano, sino... destacable también el componente islámico. eh... por eso hay mucho... hay... se cuidan mucho los detalles que van a... van a... a cuidar... esto... eh... que... que el espectador... entienda... eh... se lleve una... una imagen de... este... de esta multiculturalidad. La... la música remitiendo a... a sonidos... eh... árabes... eh... permanentemente mostrando imágenes de risos y de... y de costumbres... eh... islámicas... eh... eh... habladas... casi... proporcionalmente... en partes iguales... eh... francés... y en... y en árabe... y... y con una elección de los actores... todos... franceses... pero... eh... hijos de inmigrantes... eh... generalmente del norte de África... eh... argelinos... tunecinos... marroquíes... eh... esto... va a dar... eh... eh... todo va a llevar a esta... a esta reivindicación... eh... de... de los soldados africanos... pero además... de este... grado de... eh... mostrar este grado de multiculturalidad... de la... de la gesta de recuperación... del territorio... eh... ahora... bien... este... eh... hay otro... otros aspectos... a destacar de la película... particularmente... eh... eh... es... va a tomar... a... eh... eh... cuatro protagonistas... es decir... es... hay un protagonismo coral... no se busca... un solo... protagonista... esto lo vamos a ver... un poquito más adelante... eh... por qué opta... por esta... eh... por esta salida... digamos... de una película... con... 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 muchos protagonistas... eh... pero... eh... este... este... hecho de... eh... de que estos... eh... actores... eh... que... 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 representan... a... a estos pueblos... a estos... a estos soldados provenientes de... eh... de los... territorios coloniales... eh... eh... van a mostrar... además... otro de los aspectos que es la... eh... la... la situación conflictiva dentro del ejército francés... eh... eh... de... una oficialidad... eh... una superioridad... eh... eh... en grados... del... por parte de... de... de los... de los... blancos... franceses... y... tropas... eh... provenientes de estos territorios coloniales... eh... a partir de un estudio muy minucioso previamente realizado en los... en los archivos... en los archivos militares... realizando... entrevistas... a los... eh... eh... veteranos de guerra... eh... logra de alguna manera mostrar y reconstruir cómo eran las relaciones... lo que sufrían estos soldados... en términos de injusticias, de discriminación... de censura... eh... la... los favoritismos que habían hacia los... las tropas de origen francés... de... y... y también al mismo tiempo cómo... cómo... cómo viven ellos... las contradicciones... lo... la problemática que todo esto genera... eh... entonces este es un tercer aspecto... eh... muy... muy importante y muy bien mostrado... muy bien trabajado... eh... a partir de... a partir de un estudio... eh... muy minucioso... realizado previamente... por Gujalef... eh... sobre la... las actuaciones... bueno... hay... hay... hay cuatro protagonistas... y a esto... me... me refería previamente... eh... acá hay un hecho de... deliberado... una búsqueda deliberada... porque... nos va a servir para introducir el... el otro aspecto... eh... en este caso son voluntarios... son... eh... soldados... que voluntariamente... deciden... eh... ir a la guerra... eh... 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 ir a pelear... por un país... al... al cual no conocían... eh... y que... le genera... eh... eh... contradicción... porque... está... las... las... las historias previas... pero también está... eh... el orgullo de ir a... a pelear... eh... y... a la vez la guerra se constituye... para ellos... una... eh... en una especie... de... de caja de... eh... de oportunidades... está el miedo... está el... el terror... el... la posibilidad... muy cierta... de... de morir... y el miedo... permanente... en ellos... pero también la guerra representa determinadas oportunidades... 매�ωνidades... y cada uno... de los... de los... de los... personajes... eh... protagonistas... ustedes verán a... 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 ...mesaug... a... Yajir... a Abdel'Qader... eh... eh... ellos cuatro van a representar... eh... opciones diferentes... eh... eh... Presten atención en este, como si bien todos provienen de África del Norte particularmente, todos tienen una motivación distinta por alistarse voluntariamente al ejército francés e ir a pelear a tierras desconocidas. Y también hay un quinto protagonista, que es el Sargento Martínez. Sargento Martínez también juega un rol muy importante, hay ahí una doble lectura. Por un lado, dentro de lo que es la fuerza militar, como el papel que cumple el Sargento como un intermediario y al mismo tiempo como un cierto rol paternal. Y por otro lado, su carácter de colono, de francés, pero nacido en Argelia. Esto está en juego dentro del rol del personaje y de qué diferencias tiene con respecto a sus tropas. Una cosa muy interesante que tiene esta película, quizás uno de los logros y que por eso fue muy premiada y aclamada en los festivales, es la actuación. Una de las cosas que logra es que uno vea a estos personajes como héroes, pero al mismo tiempo sin dejar de ver todos sus problemas humanos, sus contradicciones, sus esperanzas, sus miedos, su terror a morir, su fe religiosa, sus ambiciones, sus motivaciones, y al mismo tiempo distintas entre ellos. Distintas situaciones, distintas procedencias, distintos objetivos. Decía que esta película había tenido una muy buena repercusión, de hecho llega a ser una película nominada como mejor película extranjera en los Oscars, pero no solamente tiene un éxito fílmico, sino que además tiene repercusiones políticas. En tanto, uno de los problemas que va a abordar es el tema de las pensiones de guerra, el reconocimiento ya económico a los veteranos de guerra, que vivían o que viven en los países que fueron ex-colonias francesas. En principio hay que mencionar que estas pensiones Francia primero no quiso otorgar al terminar la guerra, de hecho hubo situaciones muy conflictivas y llegó a haber represiones en territorios, por ejemplo en Senegal. Luego conceden estas pensiones, pero cuando las colonias empiezan a independizarse, entra el proceso de descolonización. Los franceses deciden congelar estas pensiones, quedan congeladas en 1959, con lo cual mientras que se actualizaban en el territorio francés, por lo tanto se hacía una diferencia, veteranos de primera y veteranos de segunda. En el año 2002 hay un intento de reactivar el tema que no tiene éxito y finalmente luego de la película se vuelve a abrir el tema en discusión, que va a llevar unos años también. En el año 2010 Sarkozy vuelve a actualizar los montos para aquellos veteranos de guerra que están distribuidos en 23 países fuera de Francia y que de alguna manera conforma un hecho de justicia para estos soldados que pusieron en riesgo su vida para defender, para recuperar a Francia y que hasta hace poco no tenían este reconocimiento. Para ir cerrando, Usharev vuelve a firmar en el año 2010, tiene varias películas posteriores también con reconocimiento, pero quería hacer mención a una película del año 2010 que fuera de la ley que va a remitir a la guerra de independencia de Argelia y fundamentalmente sus resonancias dentro de Francia donde van a volver a participar, si bien son películas independientes, vuelven a participar tres de los cuatro actores con sus mismos nombres, o sea, de alguna manera es como una secuela de indígenas o días de gloria que quedará tal vez probablemente para un próximo ciclo de cine. Bueno, por mi parte no mucho más, espero que puedan ver la película y que nos acerquen los comentarios, las opiniones de qué les pareció esta presentación, si acuerdan, si nos critican o nuevas sugerencias, etc., a través de las redes sociales. Así que bueno, agradecemos mucho esta atención y bueno, nos vemos en el próximo encuentro. Hasta luego. Chau!